Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy probaremos las mayores copias de Free Fire La primera copia de Free Fire que vamos a jugar el día de hoy Es esta de aquí que se llama Playfire Battle Royale Eh, me da un poco de miedo porque este juego pesa como 70 megas ¿Cómo es posible que un juego actualmente pese tan poquito? Y se supone que es 3D según lo que di, me voy a meter Playfire Battle Royale, así sin más, sin más Ok cracks, bueno, podríamos decir que este juego es la copia de muchos juegos Tenemos la tipografía de Fortnite, tenemos estas skins con un sartén gigante como en PUBG Y de Free Fire que tenemos de copia, este carro destruido de aquí tal vez Hasta los árboles son parecidos a los de Fortnite y todos estos Battle Royale loco Tengo miedo de tocar botones, no sé qué va a pasar, pero le voy a dar Battle Royale 1, Battle Royale 2, Brawlers, Hard, Horde, Zombie Ah, que tiene 4 modos distintos, a ver, Battle Royale 1 Tengo miedo, eh, hola, hola Ok, ok, ok pues, caímos aquí en una ciudad abandonada A ver, para pesar 60 megas, está muy bien, ¿no? Y la gente... Uy, la sensibilidad, cuidado, eh Cuidado con la sensibilidad es altísima Y la gente, loco Hay gente ahí Se está andando ahí A ver Ah, es una escopeta Bro Dice que tengo una Thompson Dense cuenta, ahí abajo Una Thompson Pero tengo en mis manos una tremenda escopeta Yo jugando con el dedo roto, maestro, no va a pegar ni un tiro, eh A ver, a ver, a ver, tú Toma Toma, 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 toma Bro Bien, mi primera kill Y tú Escopeta De cerca, ¿no? De cerca De cerca De cerca Pero no te mueres nunca Bien Me hice una doble Pero tengo la vida baja a comparación de antes No hay cajas para lootear o algo La verdad es que estoy pidiendo demasiado Y encima, vean Arriba tengo Ay, loco, hay un tipo aquí ¡Oh! Lo reventé de un tiro Encima tengo arriba las coordenadas Pero no se mueven Dense cuenta Me estoy moviendo yo Izquierda, derecha Las coordenadas se mantienen, bro Las coordenadas se mantienen Recargo Y también recargo mi revólver ¿Puedo salir por la ventana? Obviamente no puedo, bro Un tipo aquí Aguanten Aguanten Que tengo el dedo roto Es muy difícil ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Me lanzó una bomba Me lanzó una bomba Reventado Con el tap Puedo lanzar una bomba Viene para acá uno Bro, pero están haciendo ting Están haciendo ting A ver Tap Me voy Bro, me voy No puedo irme Están haciendo ting, loco ¿What? Loco Loco Y me meten un anuncio Vaya mierda de juego Vaya mierda de juego Sáquenme de aquí ¡Dios! Y antes de pasar A la siguiente copia Turbia Porque la que viene Es muy turbia De Free Fire Y quería invitarte a ti Para que hagas una cosa Cuando acabe este video Si a ti te gustan Los análisis deportivos Y quieres tener La mejor información Para saber Qué equipo va a ganar En básquet En béisbol En fútbol En lo que sea El deporte que sea Te invito a que te unas A mi grupo de Telegram En donde tengo A los mejores analistas Trabajando día tras día Para mandar la mejor información Tenemos una increíble racha No hemos fallado Desde hace mucho tiempo Y si te metes Yo sé que te va a beneficiar Muchísimo Abajo les dejo el link En la descripción Y en el comentario fijado La segunda copia De Free Fire Es este que se llama Cyber Goom Loco Y también me da Un poco de miedo Está hecho por Unity Ok Bueno, bueno, bueno Pero esto es más futurista ¿Por qué aparecen letras En ruso? ¿Por qué? Invitado a Google Play Mira Yo de invitado Siento que me pueden Hackear aquí Tengo un presentimiento Invitado Bro Ni siquiera está jugando ella Qué mentirosa Ay, Dios Ok Apenas entramos al juego Me dan una recompensa diaria Ok Gracias Me dieron dinero Y bueno Mi personaje Y una skin un poco extraña ¿Verdad? Pero a mí no me importa eso Yo quiero jugar Batalla Cyber City Anuncio De Oaxaca Al frente Bro Con razón Pesan 100 megas Bro 100 megas llenos de anuncios Loco Ok Quitamos los anuncios Estamos aquí En el avión Que tiene tremendas turbinas Está Le está fallando una Le está fallando una Me lanzo Bueno Me lanzo todo duro Me lanzo durísimo Y caigo durísimo A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde caigo, bro? Caigo aquí en En peak En peak 3.0 O caigo aquí en Pochinoc Bro El mouse El mouse está fallando O es el juego Creo que es el juego Creo que es el juego Cuesta más mi mouse Que crear este juego Ok Veo gente al fondo Vamos a correr ¿Cómo corro? Aquí brinco ¿Cómo corro? A ver En el tab ¿Qué hago? Activo a CR7 Ink La verdadera copia De Free Fire Loco Ey ¿Es mi mouse? No, no, no Es el juego Es el juego Es el juego Que está Es el juego Que está No sé ni qué decir No sé ni qué decir Ah, pero en este Si hay loot A comparación del otro En este Si hay loot ¿Y cómo se agarra? ¿Así? ¿Balas? ¡Ah! Este debe pesar 5 megas más Que el anterior ¿Eh? Pero ¿Dónde corro? O el personaje Nunca puede correr Y cambio de arma Con el click Oh Bueno, no No quería disparar Pero Bueno, está bien Con el Aquí tengo que Una mina Que las pongo Estoy en mitad de partida No me puedes hacer esto No me puedes hacer esto En mitad de partida Espero encontrarme A un enemigo Antes de que me salga Otro anuncio Loco, de verdad Claro Van poco a poco Ah Me teletransporte Pero tengo gente aquí Ahí voy por ti, bro Ah, ah, ah Pero que el tipo Estaba activo ¿Qué hago? De repente saqué mi patineta Lo maté Pero Me deslizo, es Ya soy un tryhard, bro Ya soy un tryhard Mira, mira, mira No sé cómo lo hice Pero Soy un tryhard, bro Mira, mira De repente saco el skate ¿Arma de oro? ¿Tiene un arma de oro? ¿Es un arma de oro? Desapareció su loot Claro Si el loot se mantiene ahí El juego debe pesar un giga, bro El loot desaparece Por eso es que pesa poco Es como un free fire Muy futurista Vean esa nave Que se la traga la tierra encima Me gusta, me gusta Yo ya me aburrí, eh A ver Si pesa 100 megas Esta puerta no debería abrirse Obvio Obvio ¿Tú crees que se va a abrir, chamito? ¿Cómo eres? Mi personaje va de lado, bro Mi personaje va de lado A ver Venía de lado ahorita, eh Venía como así Al próximo enemigo que me encuentre Le voy a activar el CR7 La zona ya Ok, tengo un tipo que me vio, eh Me vio Aguántame, bro Aguántame, bro Aguántame Tengo el disparo automático, eh Disparo automático Activo, activo CR7 Lo maté Active CR7 y lo maté Arma de oro ¡Ah! Esta sí me gusta Me quedo aquí campeando, bro Me quedo aquí campeando La zona ya va a cerrar ¡Ah! Enemigo al frente Me vio Con la pistolita Lo reviento CR7 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánta vida traes? Le doy con la otra No puedo Voy a por él ¡Vamos, bro! Me quedé sin balas ¿Cómo cambio de arma? Así Ahí cambié de arma ¡Corre! Voy de lado Voy de lado Toma Toma Me acerco CR7 ¡Soy el dios! Soy el dios Ojito Y otra más Ah, es un sniper ese Se prendió la partida, eh Y aquí tengo cositas Pero bueno Me la cambio Sí, déjame Me cambio esta Por esta No, no, no La otra La otra Hace lo que él quiera Así Bueno Probemos el sniper desde aquí Lo siento Me voy Es que Es que, bro ¿Cuántas veces lo voy a decir? No voy a gritar No voy a gritar Pero cada vez que grito Cada vez que grito Son minutos menos de vida que tengo No voy a gritar Como estos juegos Los creadores quieren que se hagan virales Con este método de anuncios No, es que ¿Sabes qué yo creo? Ellos no quieren que los juegos se hagan virales Ellos solamente quieren que estúpidos como yo Prueben sus jueguitos Se coman mil anuncios Y en un momento Se metan 100 dólares Y se los estoy dando Que es lo peor Gente Jamás Jamás Descarguen Ninguno de estos juegos que vemos aquí, eh Por favor Se los pido Ok Vamos con este Que se llama Max Fire Battleground A simple vista Este parece que es el Que más se ha parecido al Free Fire Hasta ahora, ¿no? Por el Fire Y las cositas naranjas de abajo Y por el Max Por Free Fire Max, ¿no? A ver Sorpréndeme Otra vez hecho por Unity Ah, este le metieron producción Presence Battle Royale 2023 Ya, cuando se llama distinto Adentro Que afuera Cuidado Que es este un juego de carreras, ¿es? Es un juego de carreras Este se está esforzando Dedonato Si esta vaina me dice Que ya hay un dedonato en el juego Acabamos el video aquí Masculino Créate No hay ninguno como yo Soy el primero que se pone Mi nombre en este juego Es decir Que nadie ha jugado este juego En su vida Procedo Maestro ¿Qué le pasó a mi compita en la cara? Vamos a escoger a Nithang A Nithang A Nithang A ver Este No sé si pesa más de 100 megas Pero por ahora Solo por esto me está gustando Claro En cualquier momento Va a saldar un anuncio ¿Sí? Me gusta mucho color Para que sintamos cosas Al verlo Me gusta Es una copia de muchos juegos Creo que no tengo la lista De tantos juegos Pero son muchos juegos Que están copiando Maestro Creo que debo aquí Arreglar los botones Porque si no Debo hacerlo rápido Ok cracks Ya estamos aquí En una partidita Y no configure los botones bien Estamos cayendo Vamos a caer Aquí en donde En Industri No llegamos Pero casi Si pues caemos aquí En una zona sin nombre Me gusta Me gusta Me gusta Eh Me gusta el movimiento Realmente me gusta el movimiento Bueno cuando quiera funcionar Si me Bueno ya no me gusta tanto Tiene cofres Ok este seguro pesa Este seguro pesa más Tengo una SMG Bro Este está bueno Pero debo configurar el botón de disparo Ok ahí configuré los botones Perdónenme si se ven Las teclas que debo presionar Pero es que si no hago eso loco Si no hago eso No voy a poder No voy a poder Aprenderme los botones loco Me marca uno aquí afuera Ah no Es una basura Una mira al 8 Mira al 8 Tengo yo Uh Que es eso Le di a Chief Y se deslizó Otro cofre Granada Rifle de asalto Ok No se como cambiar de arma Ah Así cambio de arma Ok Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado El juego no está mal De hecho creo que es el mejor de todos Hasta ahora Tengo gente al frente de mi Ah no era gente Era un tigre Hay tigres Hay tigres No se que es peor Que caigan tigres O que O que O que falle todos los tiros Loco Ay me hago daño de caída Pero ando en una moto Con Me mate Hay gente aquí Hay plomo aquí Mi primera kill Mi primera kill Mi primera kill Lo reventamos Lo looteo Medikit No se que más Granadas Como me curo Me meto aquí Ya No quiero más tabla No more table Ahí está Me curo aquí Tocando el botón Impresionante juego Impresionante juego Gente Y no hay anuncios No hay anuncios Este me está ganando Me pongo otro bote Me falta vida Me falta vida Aquí tengo mi inventario Bro Y la mira al 8 No se me pone aquí La mira al 8 Aquí Ajá Y a este Loco Aquí le ponemos la mira al 8 No me deja No me deja Bueno Está bien Está bien Está buenísimo igual Está buenísimo Loco ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Abrimos un cofre por aquí Que compensador Otra mira Un aca Me gusta el aca Me gusta el aca Pero la acabo de agarrar Y no la tengo ¿Por qué no la tengo? ¿Ah? ¿Quién la agarró entonces? Estoy con gente aquí ¿Qué pasa si lo de a la B pequeña? Ah A punto Ok Ok A ver Esa es la zona que viene loco O es solamente Una vaina que está girando Todo el tiempo Sin parar Aquí hay gente seguro Aquí hay gente seguro Hay gente aquí adentro Me bajo Voy a por ti Voy a por ti Creo que es la casa Donde estaba hace rato El tipo está nomás arriba Me estoy mareando Por la movilidad Me estoy mareando feo Por la movilidad Mira A mimir A mimir Y sabes qué Voy por ti Voy por ti El que está aquí Hay uno aquí Voy por ti Ni un tiro Ni un tiro El mejor El mejor Sáquenle clip Sáquenle clip Sáquenle clip Sáquenle Escarele Escarele Pero ¿Por qué no me la dan? ¿Por qué no me la dan? Ítems Ah ¿Cómo? ¿Puedo usar 10 armas al mismo tiempo? Ah No Bueno Ah No Mira 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 Ah No Le metimos los poderes Le metimos los poderes La cabra El mejor juego hasta ahora El mejor juego hasta ahora ¿Y esto me cura? Ah no Me da más cositas Sí Me curo aquí Igual Debo ponerme una cosa que me dé energía ¿No? Energía ¿No? Energía Energía ¿Queremos energía? Sí Queremos energía Ahí está Energía Switch Switch Bro ¿Qué juego es este? También tengo un gancho 10 de 10 Ahora Es momento de pararnos durísimo Y concentrarnos Para ganar Esta partida En esta copia de Free Fire Gente Final de zona Llevo 7 kills Te dan 3 vivos Loco No tengo balas En mi arma Pero aguanten Voy a hacer esto Me pongo esto Creo que ahora si tengo balas ¿No? Tengo balas Tengo balas ¿Dónde están? Los reviento No los veo Me bajo No salen Están campeando Me engancho aquí Hay uno aquí Hay uno aquí Me vio ¿Cómo me vio? A mimir Vamos a lutearlo Otro más aquí A mimir Tengo uno más atrás de mí Ya sé qué le voy a hacer Ya sé qué le voy a hacer Sacamos la car ¿Dónde estás perro? Te vi Gané 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 La copia De Free Fire Dios Y viene el helicóptero A por mí Y debo meterme Loco Y no me salió Ningún anuncio No me salió Ningún anuncio Qué juegazo Gente Este sí se merece Mi amor Loco No porque gané Sino porque Bro hasta me monté un tigre Por favor Me monté un tigre Después de ganar En ese Battle Royale Espero que no sea el mejor Espero que haya uno mejor que ese Porque si no Hubiera terminado con ese Loco porque Estoy muy contento Sigue Fear Free Battle Royale Fear Free Encima 2021 Este juego no lo tocan Desde el 2021 No lo han actualizado Esto es una imagen De Free Fire 100% Ahí se ve Bermuda Bro Bermuda O PUBG No sé Pero es una copia Hecho por Unity Squad Survival Battleground Eh Campaña No Squad Mode Vamos Claro que sí Minecraft Ok Me salen armas Para escoger Sí Continuar No lo sé Dead Destruction Sí Nivel 1 Abrimos el juego Que no debíamos abrir Loco Tenía que guardármelo Para el final Loco Era el mejor El que jugué ahorita Yo no entiendo Cómo es posible Que esto sea legal Había un anuncio Literalmente Con un trailer De GTA 5 Cómo eso es real Y esto Hola Hola Aguántenme Aguántenme Que no he configurado nada No se escucha Porque Se escuchaba Era Volumen de los anuncios Que no me gusta Gente aquí Ah me gusta Porque tengo Wallhack Tengo wallhack Normal clip No ya Fuera Fuera Se pasaron Se pasaron Se pasaron Se pasaron Se pasaron Huntzone Huntzone Hecho por Unity Claro Claro Leer políticas No Invitado Este se ve bien Ojo que este se ve bien Este es como el otro Que era Contextos en ruso Puede ser Puede ser que es igual Bueno mi compa Está durísimo Vean Cae con el arma Apuntando para arriba Para ver si mata A uno de los que está arriba Este si parece free fire Estoy cayendo aquí arriba De mi masacti Es igual Mira Es igual Pero aquí puse pared Bro Voy a ganar gente Voy a ganar Confíen en mi que gano Confíen en mi que gano ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no disparo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? No dispara No sé con qué botón dispara No hay ningún botón de disparo en la pantalla Ok Según las opciones Tiene fuego automático Me salí Me salí Me salí Espero me entiendan Y el próximo Les va a sorprender Porque no está En este emulador Y ahora Estamos En la mayor copia De todos ¿Quieres agregar free fire max En tus favoritos? No No ¿Cómo saco aquí? No No quiero Bro Tengo los emotes Tengo los emotes De free fire aquí El emote de la gallina También tengo el de la risa El emote de la risa Loco Loco ¿Y cómo juego aquí? Mira Están todas las armas Está la Thompson La puedo comprar la Thompson Pagando Robux No Me aguanto La M79 La XM8 La UMP ¿Y esta UMP? La quiero bro 159 Robux Me la acabo de comprar Ya tienes este objeto No se te cobró No se me Tengo una grosa Loco AW ¿Puedo poner pared? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo Que ahí está el Sakura ¿Cómo agarro el Sakura? ¿Cómo me pongo el Sakura? Bro ¿Qué? ¿Qué es esto? El Hip Hop ¿Pero cómo juego? Quiero jugar ¿Ah? ¿Es aquí? Me lancé para caídas Loco Loco Estoy flipando Lo que no me gusta Es que no se escuche Loco Pero bueno A ver Gente aquí Le rompimos la chompa A mi primera kill bro Mi primera kill bro Samuel ciño Que es bronce Aguanten Como no escucho pasos Debo pararme duro Sacamos el sniper Loco Sacamos el AW Cuidado Y la gente Pusieron pared Cayó uno aquí Cayó uno aquí Le rompimos la cabeza Doble kill bro Hay otro ya al fondo ¿Cómo no le di? Aquí hay uno Ok Es que se ven los puntos Se ven los puntos Llevo triple kill Ahí ponen hasta el CR7 Hasta el CR7 Ojito Ojito Reventado Ojito Me va a matar La maté Y puse paré Puse paré Pero soy el dios Soy el dios Voy con la UMP Loco Este es el mejor de todos Este es el mejor de todos Mira, 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 mira Reventado Llevo 6 kills Llevo 6 kills Tengo uno aquí al lado de mí Se hace comprando cosas Recargo tiene otro más Por aquí cerca de mí Hasta con la UMP de larga Bro Mira, mira, mira Me hago la... Soy buenísimo en este juego Soy buenísimo Soy buenísimo Saco la grosa Saco la grosa Aguanten, tengo la grosa Está campeando ahí la rata, eh Está campeando Y jugando con el dedo roto encima Jugando con el dedo roto Brincamos por aquí Ahí va uno Reventado Ahí va otro Reventado Otro más Ah, este brinca y todo Este brinca Voy a por ti La mataron ¡Ey! ¡No! No quiero comer nada Loco Llevo 11, eh Llevo 11 kills Y no he muerto Y ese de arriba Lo reventamos, loco Qué buena precisión Me cargo, eh Vamos a por estos Vamos a por estos De una De una Arriba Se subieron Me subo Me va a matar Está campeando ¿No está campeando? Está rateando aquí ¡Reventado! Por rata Sube otro ¡Reventado! Bro Bro Me convierto en el dios de esto, eh Me convierto en el dios Soy el mejor Llevo 16 kills, loco Soy el mejor de la lobby Bro Soy el mejor de la lobby Voy a por ti El mejor de la lobby Voy con escopeta Una kill más Una kill más Una kill más Póneme 10 Le levanto la mira Le levanto la mira Tengo uno aquí Le levanto la mira Voy a por él Sin miedo Sin miedo Sin miedo No estás aquí No estás aquí Atrás de mí Atrás de mí ¡1100! ¡1100! ¡Gente! ¿Otro más? Es la muerta Gente Y este video es muy apoyado Y todos comentan Tortuga marina Voy a jugar este juego Pero voy a meterle mucho dinero A ver ¿Qué me puedo comprar? Y ojalá que pueda jugarlo Sin el dedo roto Pero antes de que el video acabe Me metí a estumble Porque salió el nuevo estumble pass De los Looney Tunes Y obviamente me lo voy a comprar ¡1200 gemas! ¡Lo pago! Porque vean la skin máxima ¡La quiero! ¡La necesito! Y si tú vas a comprar el estumble pass Usa el código DONATO En la tienda